Estamos en el comercial UAV Expo 2017 Vamos a ver que nos encontramos hoy Vamos al hall de exhibición de los drones Voy a ir por acá y les voy contando a ver que vemos Hoy no hay mucha gente Pero mañana es que va a venir toda la gente Vamos a tomarnos un coctelito Estamos en cualquiera y tienen una serie de drones Les voy a mostrar Ok, ¿Quieres obtener una explicación sobre los drones? Sí, básicamente lo que vemos aquí es algo nuevo en el mundo Que los drones, y no importa si esta es el drone O que estamos hablando de ese drone También se vuelven a la manera de la 2.4, Wi-Fi y 5.8 Esa cámara se vuelve a través del celular A nuestro proveedor celular A las LTE Como... No necesitan ese drone Gracias, gracias No tienen un sistema de LIDAR Para los sistemas de LIAR Estamos integradores Aquí hacemos sensorios de Belladym y Regal Para crear una solución de LIDAR Crees que dirías que es el real killer... ¿Por Phoenix? Sí, sí. Creo que lo que hacemos aquí es que no solo integramos el hardware, también tenemos un software muy comprensivo para el YouTube. ¿Cuánto costa una cámara normal? ¿Cuál es la cámara de LiDAR? Es un plan de pay. El sistema de pay-lo de la luz es el sistema de descarga, es aproximadamente 70K para empezar. Y luego, a esta pay-lo de la al-32, es aproximadamente 130K. El LIDAR escanero, el escanero. que es la opción de la fotograma y si tienes un escándalo necesitas un buen UV para hacerlo el motor es suficiente para hacer el tiempo de vuelo solo puede hacer 10 o 15 minutos ok, este es solo un rotor solo un rotor y puede viajar con este pago por 15 minutos y es el helicóptero y eso es el tiempo de vuelo el tiempo de vuelo es de 25 horas ¿cuánto? 2 horas 2 horas 2 horas y la velocidad máxima 2 horas 2 horas 2 horas supongo yo y pues este es como y también supongo que venden este este drone es bastante particular pero vamos a preguntar ahorita a ver qué es lo que hacen me diga por favor ¿cuál es tu compañía? ¿cuál es lo que te cuesta? ¿cuál es lo que te cuesta? sí y lo que sea y cualquier electrónica que quieras poner dentro es a ti ok el motor puede ser cambiado el electrónico puede ser cambiado el payable puede ser cambiado ok bueno este drone tiene más de 1000 horas bueno eso es lo que hacemos eso es lo que hacemos ok excelente aquí estamos viendo un equipo wakira que es más o menos la competencia del dji mavic y pues están probando como la la respuesta del equipo que es ruido no ¡Suscríbete! Muchas gracias por estar con nosotros y confiéndonos en un día más. Esperamos poder traerles muchos, muchos más.